¿Qué tenemos por aquí? Volvemos a las andadas. ¿Qué os parece? Ya hacía tiempo, eh. Ya hacía tiempo que no os hacía ningún vídeo sobre Coinrollhanding. Búsqueda de monedas de 2 euros, conmemorativas, en rollos de... Bueno, pues de rollos de euros, evidentemente. Pues nada, si os parece, me presento como siempre. Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Zekiel. Hoy, si os parece, vamos a hacer un Coinrollhanding en estos dos rollos de monedas de 2 euros. Quería comentaros algo. Antes de empezar con el vídeo, antes de abrir los rollos y demás, quería comentaros un pequeño detalle. Fui al banco, con toda la idea de conseguir los rollos de monedas. También tenía que sacar algo más de dinero para pagar unas cosas y demás. Bueno, para pagar recados y cosas varias. Y entré adentro, claro. Porque en el cajero, pues, monedas, evidentemente, no te dan. Y entré adentro. Y entonces, pues, pedí la cantidad de dinero que necesitaba en billetes. Y pedí 400 euros. Quería 400 euros en las moneditas de... En monedas de 2 euros. Pues, para mi sorpresa, no me los quisieron dar. El chico que me atendió me dijo que no, que no me daba tanto, que solo me daba 100 euros. Y yo, en aquel momento, me pilló un poco verde o me pilló tranquilo y, pues, hasta no dije nada. Pero la verdad, fue un poco random. Y, al fin y al cabo, es mi banco. Voy en el horario de atención en caja. Es mi dinero. Porque, al fin y al cabo, yo pido dinero de mi cuenta del banco para que me den esto. O sea, no voy yo con... Imaginaros, no voy yo con 400 euros en la mano y le digo, dame cambio. No. Le pido mi dinero en monedas de 2 euros. Y no me lo quisieron dar. Pero, bueno. Estas monedas las conseguí un viernes. Así que, no os preocupéis que el lunes volveré. A ver si tengo tiempo. Un lunes o un martes volveré. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa con eso y a ver si consigo más rollos para haceros un vídeo más grande. Porque, la verdad, yo era eso. Tenía toda la idea de haceros un vídeo de 400 euros. En fin. Vamos a empezar. Vamos al lío. Que si no me enrollo como una persiana. Vamos a empezar abriendo este rollo y, nada, como siempre, ya sabéis. A ver si tenemos un poco de suerte. O, en este caso, yo. Y a ver qué toca. Bueno, pues vamos a... Bueno, claro. Os tengo que mandar un poco más al gallinero porque si no, no entra todo. Y, nada, vamos a hacerlo rápido porque se me está acabando la luz del día y no es plan. Empezamos. Francia. Alemania. España. Alemania. Bélgica por aquí hecha polvo. Alemania. Alemania. Aquí. Malta. Malta se guarda. Ya lo sabéis. Francia. Austria. No sé si os mandaría mucho para el... para el gallinero. Alemania. Ninguna suerte de momento, eh. Italia. Francia. Onda. España. 2015. Conmemorativa. Después la vemos. España. Normal. Nada. Bélgica. Nada. España. Nada. Hombre. Otra conmemorativa de 2015 de España. La ponemos por ahí. Francia. Nada. Alemania. Nada. Y... España. Nada. ¿Qué tenemos por aquí? Anda. Francia. 2008. Conmemorativa. La guardamos. Francia. Nada. Portugal. Nada. España. Normal. Y Alemania. Normal. Nada. Quitamos todo esto. Que esto no nos interesa. Y miramos. Estas poquitas. Vamos a ver. Esta por aquí. Esta por aquí. Y esta por aquí. Vamos a acercarnos un momentito. Bueno. Pues ya vais. Las de España están bastante bien. Tampoco tienen tanto tiempo. La de Malta. Malta. Yo siempre la guardo. Malta y Andorra. Se aparecen. Bueno. Y por supuesto. San Marino. O el Vaticano. Yo siempre las guardo. No es que tengan un gran valor. Pero yo las guardo. Y esta de Francia. Bueno. Se acuñó a saquísimos. Se acuñó a un mogollón de millones de ellas. Y la de España también. Pero las de España están bastante bien conservadas. Así que nunca se sabe. Esta igual. Ni la guardo. Es conmemorativa. Pero igual va directamente para gastar. Así que nada. Apartamos estas. Momentáneamente. Y la atacamos al siguiente rollo. Volvemos para el gallinero. Y a ver si tenemos un pelín más de suerte. Que tampoco sería muy difícil. Al fin y al cabo. Cuatro moneditas solo. Pues. Son poquitas de todo. Vamos allá. A ver. Esto que es. Países bajos. Netherlands. Sí. Ha de ser Países Bajos. Alemania. España. Alemania otra vez. A ver esta que está muy bien. Caray. Caray. De Alemania de 2020. Vamos a ponerla por aquí. Solo por lo bien que está. Luxemburgo. Alemania. España. Alemania. Francia. Más de Países Bajos. Francia. España. Alemania. España. Italia. Alemania. España. Alemania. Portugal. España. Finlandia. Austria. Alemania. y España. Qué desastre. Qué desastre. Vamos a quitar esto todo. Pues solo esto. Qué triste. Qué vacía se ve la pantalla. Pues ya veis. Una monedita de Alemania. De hace nada. Del año de la pandemia. Se ve. Bueno. Se ve muy bien. La verdad. Está prácticamente sin tocar. Tiene algunos golpes. Pero joli. Está muy 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 bien. Y por el otro lado. Aquí la tenéis. ¿Sabéis qué me estaba llamando la atención? ¿Veis todo el estriado que tiene donde las estrellas? Voy a mirar la chuleta. O sea, voy a buscar a ver si esta moneda se hizo con ese estriado. Porque me está llamando mucho la atención. Bueno, pues olvidaros. El estriado es completamente normal. No sé por qué me llamó la atención, la verdad. Bueno, pues nada. Vamos a ir dejando por aquí este vídeo. Porque es que la verdad. Más pobre no puede ser. Solamente cinco monedas. Y ni eso. Porque realmente está de Alemania. Simplemente está bien. Conmemorativa, conmemorativa. Pues no es. Incluso la de Malta. Tampoco es conmemorativa. Es una moneda normal. Solo que no se acuñan muchas unidades. Entonces yo procuro guardarlas. Pues nada. Con estas cinco moneditas. Acabaremos el vídeo. Espero en breves. Aprovechando que aparte ahora estoy en... Bueno, no estoy trabajando. Pues espero poder pasarme por el banco y conseguir algún rollo más. Y en algún momento pues tengo algún vídeo más de estos de Coinrollhunting. Que la verdad a mí me gusta. Es la manera que tengo de encontrar más monedas de dos euros. Y nada. Lo de siempre. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y nada. Si eso, nos vemos en el siguiente.